El monkey es burro No, dale No está mojado, tocale No está mojado, se trata de bajar Jiretealo Jiretealo, no está de mal No está mojada No hombre, sentate un ratito, hombre. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Porque te dan verga por ahí y te botan al suelo. Allá, allá. Allá, allá, allá. Corta el pelo. Gratis.